¡Hey! ¿Cómo están, estimados amigos? Y sean bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Bueno, el día de hoy les traigo otro bug, amigos, rotísimo para ustedes Espero que comenten rápidamente de nivel Y recuerden que todos los bugs que traemos al canal no son bañables Vale, para comenzar a hacer el bug, lo que tiene que hacer es cambiar el modo de juego Luego se van a ir a Código de la Isla Y van a introducir el siguiente código que les estaré dejando en la descripción del video Damos a Enter Luego se lo vamos a dar a jugar Y recuerden, amigos, siempre colocar la partida en privada Luego se lo vamos a dar a jugar nuevamente Y bueno, vámonos para allá Vale, amigos, una vez aparezcamos el que le vamos a dar a iniciar el juego Luego tenemos que esperar unos 3 segundos aquí para que comience el juego Ahí como pueden ver Y recuerden, amigos, antes de hacer los bugs Tienen que esperar como mínimo unos 10 minutos Porque si no esperan ese tiempo y se van a hacer ahora el bug No les van a dar muchos puntos de experiencia Y eso no queremos para ustedes, amigos Queremos que les den bastantes puntos de experiencia Ya saben, esperar 10 minutos Pero si tienen más tiempo pueden esperar unos 20 o 30 minutos Es mucho mejor Porque puede que les den incluso hasta el doble de puntos de experiencia De lo que les esperarían, solo 10 minutos Vale, entonces nosotros vamos a esperar el máximo tiempo posible Y volvemos rápidamente Vale, amigos, una vez que hayan esperado ya el tiempo necesario Vamos a comenzar a hacer los bugs Amigos, déjenme decirles que me van a dar pocos puntos de experiencia Porque no esperamos los 10 minutos Estaba esperando pero no se me grabó el juego Así es que estoy grabando otra vez Y para que no se nos haga muy tarde Para subir el video tuve que no esperar los 10 minutos Vale, entonces nosotros vamos a hacer el bug Y a ustedes si les va a dar bastantes puntos de experiencia Yo no esperé 10 minutos Y vamos a ver los resultados de no esperar 10 minutos A ver qué es lo que pasa Pero ustedes si tienen que esperar 10 minutos Vale, ahora si tenemos que entrar por aquí Y nos vamos a ir justo aquí donde está el botón de apoyo creador Vamos a colocar la mira hacia arriba Donde está este como foco blanco Y ahí van a encontrar el botón secreto Puede que lo encuentren hacia la izquierda también Pero yo lo encontré aquí como pueden ver Le vamos a usar a Enter Y nos va a dar puntos de experiencia Y aparte de eso nos va a dar aquí un botón para presionar ahí Y vamos ahí nos da más puntos de experiencia Como pueden ver nos está dando pocos puntos de experiencia Eso es por no esperar más de 10 minutos Vale, ahora nos vamos aquí al segundo piso Y nos vamos a enterar la cámara Y nos va a dar también pocos puntos de experiencia Como pueden ver Vale, una vez se hayan presionado ahí Vamos a ir aquí a donde dice AFK button Van a presionar este botón de aquí Y ahí les dará puntos de experiencia AFK Como pueden ver ahí nos está dando los puntos de experiencia AFK Aquí donde presionar el botón Vamos a subir al segundo piso Vale, una vez subimos al segundo piso Giramos a la izquierda Por aquí van a ver un cartel a la izquierda Lo que vamos a hacer es colocar la mira hacia arriba Nos apegamos ahí y damos a Enter Aquí no se le transportaría a otro lugar Como pueden ver Lo que vamos a hacer aquí es irnos por atrás de estas plantas Y vamos a saltar arriba al segundo piso Saltamos, luego subimos al tercer piso ahora Vale, una vez que suben al tercer piso Lo que hacemos es irnos a la derecha Por aquí van a ver un mueble Y aquí vamos a construir cono Pero dejando un espacio Sería aquí a la izquierda Escribimos un cono de aquí donde está este mueble Hacia la izquierda Y aquí vamos a colocar una escalera Hay que confundir una rampa Y aquí en la pared o en el techo Van a encontrar un botón secreto Le vamos a usar a Enter Y nos daría puntos de experiencia Bastantes amigos A mi no me da porque ya sabes que no esperé los 10 minutos Y eso es el resultado Miren, si tampoco no les da mucho Si no esperan 10 minutos Vale, ahora vamos a hacer el siguiente truco Para hacer el siguiente truco Esta vez vamos a buscar la pared de color azul Donde está este emblema de color azul también Vamos a ir hacia la esquina del lado derecho Hacia esa parte de arriba A lo más alto como pueden ver Vamos por ahí rápidamente Saltamos por aquí Y de aquí saltamos hacia arriba Y saltamos Tenemos que engancharnos hacia arriba amigos rápido Vale, si nos sale eso Nos colocamos aquí en las barandillas Damos un salto hacia arriba Y ahí estaremos en el salto Vamos a hacer un gesto aquí Una vez está el transporte aquí Vamos a girar hacia la parte de atrás Y aquí nos vamos a ir por allá Por donde están estas escaleras del lado derecho Como pueden ver Seguimos rápidamente hacia el tercer piso Vale, nos llegamos aquí Vamos a irnos por aquí Por donde están estos muebles de color amarillo De aquí giramos hacia la izquierda Y aquí van a ver unas lámparas Lo que tenemos que hacer es construir una rampa ahí Justo al frente como pueden ver Tenemos una rampa Luego construimos uno y dos suelos amigos Ya vamos a construir otra rampa Y aquí en el lado izquierdo van a encontrar El siguiente botón secreto Nos agachamos Y ahí ven como pueden ver Si está el botón secreto Vamos a enter Y les dará más puntos de expensión amigos Como les dije A mí nos da poco nomás Vale, ahora si vamos a hacer el siguiente truco Para hacer el siguiente truco Esta vez nos vamos a dirigir por aquí Por donde está esta pared de color azul Ponlo por ahí O este emblema de color azul Vamos por aquí Y aquí Justo en este círculo de color blanco Vamos a pasar por aquí Una vez pasamos por aquí Giramos a la izquierda Luego pasamos por aquí Rápidamente Y vamos a pasar hasta aquí Y aquí vamos a girar a la izquierda No vayan a seguir pasando hasta el fondo Vale, una vez que giran a la izquierda Vamos a correr Recto hacia la pared Una vez que llegamos aquí a la pared Damos un salto Nos transportaría a este lugar Y aquí giramos hacia la izquierda Y subimos por estas escaleras Y aquí giramos a la derecha Y subimos hacia arriba amigos Subimos rápidamente hacia arriba Y aquí vamos a girar hacia la derecha Y salimos por esta parte de aquí Y aquí vamos por estas aletas de aquí Nos van a impulsar hacia arriba amigos Y como pueden ver Nos impulsó hacia arriba Y de aquí nos vamos a ir a la cabeza del dirigible No se vayan a ir a la parte de atrás Como pueden ver al arrabo Sino hacia la parte de adelante del dirigible Por aquí por donde está esta antena Como pueden ver Pasamos hacia el fondo Vale, una vez estamos aquí Justo en la cabeza del dirigible Aquí van a encontrar una línea Como pueden ver Y de aquí vamos a girar hacia el lado izquierdo Por la línea Vale, aquí si tienen cuidado Nos agachamos Y caminamos hacia el alborde amigos Como pueden ver ahí Que no se vayan a caer nada más Vale, y aquí se paran Y aquí vamos a tener que Colocar la mira hacia adelante Con tranquilidad Solo vamos a la mira hacia adelante Y ahí van a encontrar el botón secreto Es que no le encuentran amigos Tienen que irse bien al borde Como pueden ver ahí Y ahí van a encontrar el botón secreto Le damos a enter Y nos va a dar más puntos de experiencia amigos Como pueden ver ahí Nos da más puntos de experiencia 11.000 18.000 Vale Como pueden ver Lo repetimos por segunda vez Y si nos dio más o menos buena experiencia Lo mejor de todo amigos Es que lo pueden Y lo mejor de todo amigos Es que este bus Lo pueden repetir una vez Más lo único que tienen que hacer Es volver a la sala Una vez vuelven a la sala Vuelven a hacer todo lo que les enseñé Desde el inicio Impresionando el código de la isla Eso sí Una vez que están aquí Tienen que esperar 10 minutos Como mínimo amigos Y otro truco más Es que si hayan esperado Más de 10 minutos Van a poder coger Estas pirámides de aquí Como pueden ver Se hayan esperado Más de 30 minutos Y también van a poder coger Las otras pirámides Que están por aquí Por este otro lado Ahí como pueden ver Dice open 30 minutos Van a poder coger Estas de aquí Estas pirámides Y también se pueden ir Por aquí amigos Y aquí donde canseamos Las monedas Vamos a entrar Hacia el fondo Y también nos darían Puntos de experiencia Ahí como pueden ver Nos da Ahí como pueden ver Nos dio 500 Luego de 500 puntos De experiencia Bueno amigos Espero les haya gustado El video Y si fue así No olviden de regalar un like Suscribirse a nuestro canal Y activar la campanita De notificaciones Para que así puedan ver Cada uno de nuestros videos Que estaremos subiendo Durante todos los días De la semana Y no olviden también De compartir el video Nos ayuda de mucho Eso me motiva A seguir adelante Con nuestro canal Bueno Se les agradece mucho Por su apoyo Con ustedes Será hasta el siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal!